Hola que tal, muy buenas noches amigos que nos siguen a través de las transmisiones completamente en vivo aquí en Internota Noticias. En estos momentos nos encontramos transmitiendo desde el municipio de Allende sobre la carretera nacional en dirección de sur a norte a la altura del kilómetro 231, en un lugar donde hace unos momentos se acaba de presentar este accidente vial, ya se encuentran aquí los elementos de protección civil evaluando los riesgos. Vemos a este vehículo el cual es donde viajaban algunas personas que resultan con golpes. Aparentemente, bueno, pues no hay personas lesionadas. Vemos ahí también a la unidad de Cruz Roja, paramédicos de Cruz Roja, y también a los elementos de protección civil. Repito, sobre carretera nacional, dirección de sur a norte, aquí a la altura, a la entrada hacia la comunidad de San Antonio. Es donde se presenta este accidente vial. Bueno, por ahí los elementos de protección civil, así como los oficiales de seguridad pública, bueno, ya están tomando conocimiento de los hechos. Voy a mostrarles un poco más de las imágenes de este accidente vial, que repito, se registra aquí en el municipio de Allende, en dirección de norte a sur, sobre carretera nacional, a la altura del kilómetro 231. Bueno, este vehículo termina por impactarse, al parecer, y bueno, no viendo algún otro vehículo en la zona, se impacta contra un árbol ubicado en el camellón central. Vemos el fuerte impacto, como usted lo puede apreciar en las imágenes, de este vehículo con placas de circulación SAY 075 Yonah. Bueno, tras perder el control, todo indica que se impacta contra un árbol ubicado aquí, sobre el camellón central, municipio de Allende, a un costado de carretera nacional. Si usted va a circular por la zona, bueno, extreme las debidas precauciones para poder evitar, pues, algún otro percance aquí en la zona. Bueno, vemos aquí, este accidente vial. Bueno, la información que nos acaban de proporcionar es que este vehículo viajaba en dirección de sur a norte, pierde el control, se impacta contra este árbol ubicado en el camellón central, y bueno, termina en dirección contraria, es decir, en dirección de norte a sur, en dirección hacia el municipio de Allende. Este fuerte accidente vial se registra sobre carretera nacional, repito, a la altura del kilómetro 231, cerca de la entrada hacia la comunidad San Antonio, lugar donde ya, bueno, arribaron los elementos de protección civil del municipio de Allende, así como paramédicos de Cruz Roja, quienes, bueno, solo atienden al conductor aquí en el lugar, ya que no se ameritó traslado. Extreme precauciones, esto va a circular sobre carretera nacional, justamente en este punto, para poder evitar contratiempos, ya que dos carriles se encuentran cerrados a la circulación, por ahí están los elementos de protección civil abanderando la zona, para poder, pues, prevenir a los conductores que viajan en este sentido, sobre este accidente, y bueno, evitar otro accidente más. Gracias a todas las personas quienes se comunicaban ahí a través de nuestra página, quienes nos daban a conocer este hecho, este accidente vial, cuando llegamos aquí a la zona, y esa es la información que hasta el momento trasciende sobre este accidente vial. ¡Avánzale! ¡Avánzale! Bueno, y vemos también a los oficiales que están abanderando aquí la zona, pues, para evitar algún otro percance en este punto. Bueno, usted va a circular sobre carretera nacional, en dirección de norte a sur. Extreme las debidas precauciones en este punto, ya que dos carriles son los que se encuentran cerrados a la circulación. Y bueno, pues, para evitar algún otro percance en esta zona. Bien, amigos, yo con estas imágenes me despido. No se olviden estar pendientes de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, así como la página oficial, que es www.internatanoticias.com. Y a través de Facebook, suele poder darle a las publicaciones y activar las notificaciones, así que en cualquier momento en que nosotros estemos transmitiendo completamente en vivo, y que usted tenga de primera mano toda la información que estaremos proporcionando para usted. Voy a comentar el número de reporte ciudadano, que es el 826-104-2668. Una vez más, 826-104-2668. Ahí usted nos puede estar haciendo cualquier tipo de reporte y nosotros le estaremos dando el seguimiento correspondiente. Informo para Internota Noticias, Irving Larume. Pase usted, muy buenas noches.